La niña que bailaba bajo la lluvia Ahí es el libro, la niña que bailaba bajo la lluvia es porque cuando yo era pequeña, bueno no tanto, como dice 11 años me encantaba llegar del colegio, vivía en Galicia, llovía muchísimo y entonces una de mis grandes pasiones era salir al jardín a mojarme con el uniforme y con todo lo que llevaba En el marco de una conversación coloquial con el público la cantante española Paloma San Basilio presentó su primer libro titulado La niña que bailaba bajo la lluvia Se trata de una producción de la editorial Ramson House Mondadori el que acaba de editarse en España y que fue lanzado en la ciudad de Furtillar para Sudamérica en el anfiteatro del Teatro del Lago de Furtillar escenario que la artista española calificó como magnífico ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, bienvenida a la ciudad de Furtillar, la capital de la música Paloma un teatro que recibe su presencia magnífica ¿Cuál es su impresión de recibir y llegar hasta esta región con este paisaje fantástico? Pues estoy absolutamente impactada, me parece que es bellísimo apenas que me gustaría quedarme aquí una temporadita es de tanta belleza, de tanta armonía el volcán, todo, como que parece como que te protege, ¿no? Es una sensación increíble y el teatro me parece también fantástico estoy muy contenta de estar aquí, de presentar aquí mi libro, los cuadros, todo me parece que es un proyecto muy bonito y agradezco enormemente al Teatro del Lago y a María Gómez, mi amiga y empresaria, la posibilidad de hacer esta presentación mañana ¿Qué contiene el concierto de mañana acá en el Teatro del Lago? Es un concierto dedicado absolutamente al amor, evidentemente, creo que es el leitmotiv creo que es el tema que nos reúne y yo creo que es uno de los temas que la humanidad necesita desarrollar con más intensidad y me siento muy bien cuando veo que la música consigue comunicar emociones en torno al amor y eso es lo que vamos a hacer mañana Despediéndose de los escenarios, Palomas, el mensaje para todos los fans Sí, terminamos mi gira de despedida, realmente ahora estamos haciendo cosas muy puntuales como veis, esto es un poco el unir todas las piezas, es un poco lo que me traía ofrecer el homenaje al amor desde la pintura, desde la literatura y desde la música y la verdad es que me siento muy feliz de que la gente siga estando conmigo de que mañana la gente esté en el teatro, de que no se olviden, porque nunca les voy a olvidar El lanzamiento del libro de Palomas San Basilio forma parte de su gira de despedida de los escenarios Gracias